Gracias. 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 Aplausos. Que leí. Hoy puedo y puedo decir que he comprendido que eres mi mejor amigo, el Señor. Que eres la persona que yo tengo que ir cuando necesito alguien con妳 aкрет Als, cuando necesito un consejo. Cuando me siento sola, puedo hablar con Dios porque sé que Él responde. Hay muchas personas que deciden adiós Que no escuchan, que no ven Que no hablan, pero tú y yo Tenemos a un Dios que responde Cuando clamamos, que conserta Cuando pedimos Gloria al Señor Él me dijo Estoy contigo, Gloria al Señor